Hola que tal chicos como estan? Hoy voy a jugar Free Fire y hoy voy a jugar PvP conmigo mismo, literalmente conmigo mismo ¿Por qué conmigo mismo? Porque pues yo estaba haciendo cualquier cosa, no se que estaba haciendo, estaba haciendo algo en Free Fire nomas Y me invitó a alguien que se llama Anti Isaac, luego me dijo que PvP por el nombre y que el tambien se llama Isaac pero el es el original Y yo como que WTF Y lo que más me importó es que tenía la misma ropa, la misma ropa que yo tenía, solo que de otro color, osea yo tenía de color azul y él la tenía de color rojo y así, y loco Juega también parecido a mi, osea, y bueno pues los dejen su like si quieren ver este video pues la verdad es que el video esta muy épico Y bueno si quieren más videos con Isaac que se llama Guaquillo, dejen su like y se lo espero muchísimo y comencemos con el video Vamos a los PvP por el nombre, yo soy el Isao original ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tal? Vamos a no, el PvP ¿Cuál PvP? ¿Por qué te llamas Anti Isaac y por qué tienes mi misma ropa solo que roja? Porque soy el Anti Isaac, vamos a no, es PvP por el nombre ¿Pero cómo te llamas tú? Isaac ¿Te llamas Isaac también? No, yo soy el original Yo soy el original, vamos a no, es PvP, a ver quién es el original Vamos a no, es PvP, pues, deja Discord Vamos a ir, vamos a ver quién es el original Yo soy el original, pero vamos a ver Crea la sala, crea la sala La creo, la creo, la creo WTF Ey, se llamaba Isaac y tiene misma ropa y tiene el mismo nombre WTF 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 Le iba a creer, le iba a creer la sala WTF Ey, está en la partida, está en la partida Isaac Sí, obvio, obvio, yo estoy jugándola Yo no sé, mientras voy entrando al otro celular No, 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 no Nos lo pegamos al mismo tiempo No hay quien pegue al segundo Uy, mano, mira mi vida Mira mi vida Uy, no Está claro Está claro Ey, vea, vea, agrégueme en la cuenta Oye, vea, agrégueme en la cuenta El ID es 2575 Oye, ajá, avi, vea, vea, avi Agrégueme en el ID es 2575 2575 ¡Muy bien, amigo! Espere, espere, es que ya lo voy a terminar de ir. Ay, mam. ¡Maldi, mira!, tu cabeza quedó en el último. 73... Díaz, por favor, que no sea 7-0 el video. ¡No! Es que... no, no. Rueda mucho. Así es como le pegué menos 500 a Vélez Está pegado, mano Estoy pegado, mano Ya, me prende de ahí, ¿no? No, vamos a hacer primero este video así sencillo, mano Vamos a ver qué tal Uy, uy Ahora hasta ahora pa' ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, pues eso fue todo el video gente, si les gustó dejen su like, los quiero muchísimo Y bueno, la verdad es que si quieren más videos con Isaac, con anti-Isaac, bueno se llama Isaac pero se puso anti-Isaac porque ajá, no sé Pero bueno, si quieren más videos con él, dejen su like y eso los quiero muchísimo Si quieren el despate pues, los quiero muchísimo, nos vemos en otro video, adiós